Si tú más te dejo sola, tranquila, llevo tu hora, así que mueve esa cola, como toda la otra señora. Si tú más te dejo sola, tranquila, llevo tu hora, así que mueve esa cola, como toda la otra señora. No te pasa ni te pongo freca, te pongo para la gata que amaneja, dale que chico se espanta, saco y levanta su puerta y aguanta el bebé, y tu corazón te persigue muy globo, acá para ti. Vamos a ver esta noche, yo te loco, vamos a ver que hay tu pantalón de vacío, vamos a contar y la rompa el bebé. No te dejo sola, 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 no te dejo sola. No te dejo sola, 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 así que mueve esa cola, como toda la otra señora. No te dejo sola, dale que chico se espanta, 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 dale que chico se espanta Gracias por ver el video.